10 meses alegrado a todo el país, 240 programas al aire, 480 horas de duración en el primer ciclo, bienvenidos a la versión 2009 de RIL. Ya estamos aquí, nuevamente en RIL, llevando alegrías a todo el país, ya estamos aquí, nuevamente en RIL, vamos a disfrutar que el programa va a comenzar. Estamos de vuelta con muchísima alegría, nuevamente RIL con toda la energía, Álvaro, Arnold, Wendy, Melisa, Carlito, mi colega, pa' matarse de risa, todos somos RIL y estamos aquí, llevando diversión a todo el país, aquí comienza una nueva aventura, RIL de la pantalla, mira que locura. Ya estamos aquí, nuevamente en RIL, llevando alegrías a todo el país, ya estamos aquí, nuevamente en RIL, vamos a disfrutar que el programa va a comenzar. Álvaro es el más fuerte, con arnos y se divierte, por Belisa, todo en sus vidas, y Carlito es el que conquista, a esto le dicen loco, vivo es el más gordo, todo oreja siempre el chismoso, y con Wendy volvemos todos. Vamos a compartir, todos juntos a vivir, 100% diversión, con RIL, empieza la acción. Ya estamos aquí, nuevamente en RIL, llevando alegrías a todo el país, ya estamos aquí, nuevamente en RIL, vamos a disfrutar que el programa va a comenzar. Álvaro, Arnold, Melisa, Carlitos, Don Oreja, Bimbo, Wendy, Elton, bienvenidos al nuevo siglo de RIL.